Vamos al consejo, frente a la crisis nosotros si podemos compañeros Vamos al consejo a reventar cohetes, una vaca nueva vamos a ordeñar Cantemos promesas pero con falsete, que si el pueblo atraca vamos a ganar Todo lo que falta lo conseguiremos, con esa varita que es el bla 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 Y como mañana nada les daremos, se culpa al gobierno que no quiere dar Y como mañana nada les daremos, se culpa al gobierno que no quiere dar Cada vecino tendrá su vaca, con leche pura, sin sedapal Cada ambulante un supermarque y cada chancho su basural Los comunistas irán a misa, haciendo cola por comulgar Harán con ventos los terroristas y los apristas la marginal Claro compañero, yo con tal de pecar el voto soy capaz de darles todo Y que les va a ofrecer compadrito, nosotros si ganamos vamos a asfaltar el río Amazonas Para que patinen los charapas Y nosotros vamos a dar casas con jardines colgantes, ocho dormitorios y cuatro piscinas Y sin sorteo compañero Y nosotros camaradas, desayuno hasta por la noche Y un tren eléctrico a pilas para cada pasajero Y el príncipe azul se va a casar todos los días ¿Cómo es eso? Ya se casó compadre Se va a casar palomas compañero Vamos a dar un mes de gratificación por cada día de trabajo Y seis meses de vacaciones por semana Y en lugar de azúcar, en cada casa vamos a poner un panal de rica a miel ¡Qué buena! Haremos lluvias para el verano Para el invierno pondremos sol Que hablen los gritos en castellano Y futbolistas que metan gol El municipio tendrá de todo Habrá embarazos sin inflación Y un gran alcalde Que por los codos Le dará a todos la solución ¡Ahora! Y un gran alcalde, alcalde Que por los codos, los codos Le dará a todos la solución